¿Qué difícil se hace despedir a un amigo? ¿Qué difícil se hace saber que ya no existe? ¿Guardas en la memoria momentos tan bonitos? La memoria no muere cuando se va tu amigo ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? Solo queda el recuerdo, el corazón se queja Solo quiero decirte como a Dios obligado Nunca te olvidaremos, tu alma se ha quedado ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? Solo queda el recuerdo, el corazón se queja Solo quiero decirte como a Dios obligado Nunca te olvidaremos, tu alma se ha quedado No te olvidaremos, tu alma se queja No te olvidaremos, tu alma se queja No te olvidaremos, tu alma se queja ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? No te olvidaremos, tu alma se queja Solo quiero decirte como a Dios obligado Nunca te olvidaremos, tu alma se queja Nunca te olvidaremos, tu alma se ha quedado ¿Qué difícil se hace que vacío te deja? No te olvidéis Nunca te olvidaremos, tu alma se queja